A Tatiana, de nombre, bajo nuestra tutela, la cuestión de que nos manifiesta que su hermana le había sacado su hija para que venda droga y no, digamos, no hable de la gente de que vende droga, ¿no? Y bueno, la cuestión de que nosotros habíamos hecho esta, digamos, denuncia al juzgado, al juzgado federal, porque se pertenece al juzgado federal de Sasteña, y bueno, entonces no pasó nada por el momento, seguía así, digamos, sin labrar algún oficio o alguna medida, el juzgado no tomó ninguna medida. Luego, posteriormente, la señora Tatiana nos venía diciendo de que la hermana le estaba extorsionando, que venda droga y que no le iba a dar a su hija, y esa era la manera, digamos, de que la tenía ratada y controlando así a su hermana, que si no hacía lo que no decía, la iba a matar a su hija. Estamos hablando de una menor de siete años. Así que, la verdad que es algo desgarrador, ¿no?, lo que vivimos, pero no termina ahí. Luego, esta señora quiere ir a recuperar a su hija, y se va al domicilio de la hermana, y la hermana y otro, digamos, señor, le pegan un tiro en el brazo, y entonces hace la denuncia correspondiente, bueno, ahí tomamos intervención en el Centro de Llorados a través del juzgado, el juzgado hace un allanamiento y encuentra tres kilos de cocaína, cinco kilos de marihuana y armamento de fuego. Seguían siendo reiteradas denuncias, pero no de que su hija estaba secuestrada, ¿eh? No, 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 eso no. Eso no, porque tenía miedo de que le pase algo a su hija. Entonces, a raíz de todo esto y de las investigaciones que se tomó como intervención, también el Ministerio de Justicia y Derecho Humano de Nación, la Dirección de Testigo Protegido de Nación también, la Línea 102, y el juzgado federal de Zaspeña, la abrió un oficio a Gendarmería, el Escuadrón 51 de acá de Resistencia, y se realizó un operativo para poder rescatar a la menor. ¿Cómo la llevaba la droga? Y no, la droga la llevaba a través de su hijita chiquitita, tiene una hija también de un año, la llevaba entre los pañales, de esa manera la llevaba, y también la amenazaba de que no diga o no hable tampoco de la gente que provee, digamos, a ese barrio la droga. La menor ya está en resguardo de su madre, la Dirección de Testigo Protegido las vino, los rescató, la verdad que hoy están en Buenos Aires ya, con un nuevo domicilio, así que, y en una nueva casa, así que la verdad que muy bueno eso, las medidas que se tomó tanto el juzgado como, digamos, la Dirección de Testigo Protegido. Exactamente, era usada para este hecho, la niña fue también después analizada, ¿no es cierto?, y en las declaraciones de la niña la verdad que es desgarrador, ¿no?, decir que mi tía tiene un arma, hay polvo blanco en la casa, hay ladrillos de marihuana, o sea, la verdad que estaba tan naturalizado en la niña eso, que es algo muy desgarrador con tan solo siete años, exactamente, sí, está a disposición de la justicia, así que, bueno, eso ya seguirán las medidas, digamos, correspondientes a lo que es el juzgado.